Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que danse en lata, pero con su propia voz Te perdiste de un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En algún otro lugar Te perdiste de un 14 de febrero